¡Si nuestro tenga uno, nos tocan a todos! ¡Lexa, escucha, la CGT está en lucha! Mi nombre es Guillermo Portilla, soy ex trabajador de la Reserva Marina del Estado Español, en la que nuestra función allí principalmente es el servicio de vigilancia, mantenimiento y la conservación de lo que son estas reservas marinas. Como se sabe, pues hay diferentes reservas en el Estado Español, todas se llevan a través de la empresa pública Traxatec y todas son encomiendas y gestiones llevadas a cabo por la Secretaría de Pesca. Digamos que es el cliente quien nos contrata o quien contrata a esta empresa pública y quien a través de esta empresa pública nos contrata a nosotros para llevar esta labor. Es la Reserva Marina de Cabo de Palos, pues bueno, ahí, debido a las malas condiciones que estábamos últimamente sufriendo de laborales, tanto de trabajo como de horarios, etc., pues nos organizamos para formar nuestra propia unión sindical y tal, y la empresa pues obviamente nos puso trabas, incluso, inclusive también otros sindicatos nos han puesto trabas y al final pues ha habido una pequeña persecución sindical por parte de la empresa y ha habido despedidos, lógicamente, pues de 10 personas que en ese momento habíamos con refuerzos de cara al verano, pues han sido despedidos todos, de los cuales todas esas personas no han vuelto a ser reamitidas ni llamadas para efectuar otra labor. Actualmente vuelve a haber cuatro personas, pero no han llamado a esas personas que han despedido inicialmente hace dos años y medio. Está claro que esta empresa, por lo que se está viendo, es que cualquier persona que le haga frente en este aspecto, que no se hace de frente, es simplemente que el trabajador pide lo suyo, pues entonces desde ese momento ya no cuenta para la empresa ese trabajador, ya no cuentan con él, y es así, la empresa trabaja o se basa en el miedo de los trabajadores. ¡Gracias!